Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte en mi canal. El día de hoy te voy a mostrar una idea que a mí me parece súper resultona, que nos funciona muy bien para aprovechar esas colecciones que no vienen en pad, que vienen en paquetito, que son a doble cara, que traen súper poquitos papeles. Son las de 12x12. De igual forma puedes aplicar esta misma técnica para aquellos pads de 6x6 que tú tengas y poder sacarle el mejor provecho. En este caso voy a estar utilizando la colección austral de aluacid, que es la que viene en la caja cadabra. Puedes añadir papeles básicos, cartulinas básicas como para formar y forrar toda tu estructura. Yo tengo aparte el kit de sólidos, que le llaman, que son una serie de papeles que tienen como unos estampados más básicos o que de plano no tienen estampados, pero trae colores que le combinan a la colección. Entonces yo de esta manera voy a completar este mini álbum. La intención en esta ocasión es que de este kit, de este pad o paquetito de papeles me salgan dos mini álbumes exactamente iguales que tengan mucha capacidad y que incluso nos puedan servir para hacer un diario de navidad. Si tienes alguna duda por favor déjamela en los comentarios. Yo te voy a ir dejando las medidas en la pantalla, pero igual si tienes una duda tú pregúntame y yo te contesto inmediatamente. Espero que te guste. Llenándote la boca te podías reír. Ahora también reiría yo. Haciendo un muñeco con un montón de sea luz de nieve y con una una oria, un bufanda y mi gorro. Bajo el muérdago te muerdo, beso y rebozo tus labios, un beso de champán y todo helado. Es la vida. Dicen que hoy negrará y te están esperando. No te vayas aún. No te vayas aún. A veces que llega mejor no lloréis No hagáis pucheritos, ahora os digo por qué Hoy nos viene a ver Papá Noel Y ahí toda lista ya la repasó Sabe quién se toco bien y quién no Hoy nos viene a ver Papá Noel Sabe si estás durmiendo, si despiertas también Si has sido malo o bueno, así que hay que portarse bien A veces que llega mejor no lloréis No hagáis pucheritos, ahora os digo por qué Hoy nos viene a ver Papá Noel Hoy nos viene a ver Papá Noel Juanitos, muñeques que gatean y lloran De autos, caniques y partizos de goma Tamomas, tambores, trompetas, campanas Rompos, pompones y paparapapas Hoy nos viene a ver Papá Noel Hoy nos viene a ver Papá Noel Prepararás tus zapatos y mañana encontrarás Montañas de regalos alrededor del árbol de Navidad A veces que llega mejor no lloréis No hagáis pucheritos, ahora os digo por qué Hoy nos viene a ver Papá Noel 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 decorado encima del lomo en dos partes aproveché dos cachitos de papel que tenía y los coloqué justo a la mitad entonces para mí colocar la segunda espina la que va del lado derecho fue muy sencillo porque a partir de donde empieza el segundo papel yo la coloqué entonces queda un espacio muy grande entre estas dos espinas ahí se va a colocar una de las páginas sencillas que no llevan bolsillo ni vertical ni horizontal y que tienen el lomito de un cuarto de pulgada la segunda página como éstas que son sencillitas va hasta el final es decir al principio va una página con bolsillo en la espina la segunda también es una página con bolsillo y va en la espina la tercera y la cuarta son páginas sencillas una es más pequeña una es más grande y ahí es como la mitad de nuestro álbum y la segunda mitad es exactamente lo mismo recuerda que de cada pieza hicimos como parejitas para formar al final nuestras ocho páginas cuatro de ellas están en espina y dos no y son de diferente tamaño y 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 Conmigo conmigo, hoy nos viene a ver Papá Noel Hoy nos viene a ver Papá Noel Hoy nos viene a ver Papá Noel ¿Qué te pareció? ¿Verdad que se le puede sacar muchísimo provecho a este tipo de kits con este tipo de estructuras? Espero que te haya servido, lo uses como inspiración y puedas hacer tus proyectos Te invito a visitar mis otros videos, a suscribirte a mi canal y a visitar mi cuenta de Instagram Aparezco como jejis-landia ¡Hasta luego!